El atún, sabe súper delicioso, miren le agregamos el pico de gallo, lo que es chido de cebolla, tomate, cilantro, todo lo que lleva el pico de gallo. Le agregamos mayonesa al gusto, pues yo le puse dos cucharadas, también pimienta negra. Como le puse dos latitos de atún, pues yo le puse una cucharada por cada una y le agregó sal. Y no puede faltar el jugo de limón, ese es el toque que le da, pero, ay, delicioso. Lo mueven, lo mueven y van a ver cómo queda, o sea, el atún es riquísimo y decidí hacerle menos así como unos burritos con lechuga y poniéndole el atún ahí, ¿verdad? Ay, qué rico, de verdad, si no lo han comido así, háganse unos cuantos y van a ver ustedes, saben, súper deliciosos. Lo que me gustaba.